Muy buenas chicos, soy Proxy, bienvenidos a otro video para el canal Y estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno gente, finalmente ha llegado lo que es la nueva temporada 7 Donde ya tenemos el nuevo pase de batalla, los nuevos eventos La nueva temporada de Ranked y más cosas que veremos a continuación Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar viendo lo que es el nuevo pase de batalla Bueno, como verán, aquí ya tenemos el nuevo pase de batalla Y aquí vamos a ver lo que son las primeras recompensas Aquí tenemos a la personaje de Godshindashel, que es Motoko Muy bella la verdad Ese color azul le queda muy bien Aquí tenemos a la primera arma épica, que viene siendo la kilo 141 Está buena la skin, sobre todo que es así diferente No como otras armas épicas Aquí tenemos lo que es la mochila del pase de batalla Que tiene forma de conejo, bastante raro Un poquito furro, no me maten por ese comentario A ver, aquí tenemos el avatar, que tiene al Blackjack de élite Que esto lo veremos más adelante del personaje Aquí tenemos a la segunda arma épica, que es esta Arctic 50 Está buena esta skin, me gusta A ver, aquí tenemos más code points Y aquí tenemos al segundo personaje, que es Striker Que este es nuevo en CodeMobile, no es tan mal el diseño, que me hubiera gustado que hubiera venido un poquito más llamativo Es como el Milsim, pero un poquito menos impactante Aquí en el número 14 tenemos al nuevo operador, que es el Cloud del Infinite Warfare Que aquí en español se llama Garra Que como saben, esta al disparar, las balas rebotan por las paredes Y sobre todo que tiene tremendo fuego rápido y hace mucho más daño Aquí tenemos la tarjeta legendaria Que lleva también al Blackjack de élite Aquí en nivel adicionales tenemos este llavero en forma de Un robot con cabeza Y aquí en 2021 tenemos a la nueva arma de esta temporada Que es la Switchblade X9 Esta, como lo sabrán, es del Black Ops 4 Y aquí ven que tienen un tremendo daño regular Pero si tienen tremenda candencia de movilidad Ah, por cierto, algo que me olvidaba Este, mañana sale la ruleta de esta arma Así que atentos que Como saben, viene este, la ruleta de la Switchblade mítica Así que para que los que quieran comprar Recuerden que estará saliendo mañana A la hora que siempre se actualiza el juego A ver, siguiendo tenemos Ah, creo que es la tercera arma Esta es la M16 Que no sabemos porque Aún no vemos la imagen de ella Esta bastante bien Ahí tiene este Una imagen de este anime Me gusta, si me gusta el skin A ver, uy Aquí tenemos al tercer personaje Que es esta Battery Eva 3 No es tan nada mal Se parece un poco a una Battery Que dieron por inicio de sesión Que creo que fue durante las primeras temporadas de juego Sí, está buena esta Battery Así que tenemos a la tercera arma Que es una Shorty Que debo admitir que es me gusta mucho Es mejor que la legendaria De la Cielo de los Muertos Está bien así, un poco diferente Que trae como aquí Unas cositas azules Y un buen colorado Me gusta Aquí tenemos lo que es el Emote Que, vaya Muy gracioso Pero no me esperaba eso Aquí tenemos Un 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 skip para el trancegador De multijugador Y bueno Aquí estamos en el último nivel Con lo mejor Que es La versión épica De la Switchblade Y al Blackjack de Elite Que Este está brutalísimo Yo pensé que iba a ser de ruleta Pero Literalmente una sorpresa Que haya venido Por el pase de batalla Y como siempre Tenemos acá Lo que son más créditos Y el resto de cosas Así que bueno Ya visto esto Vamos a comer lo que es el pase Que aquí Este Ya tengo De decir una gran noticia Que no sé si ya Algunas regiones Ya lo tendrá Y es que ya para hacer Ya tengo aquí En mi país Lo que es ya La suscripción mensual Donde aquí Este Nos dan a este personaje Que si no me equivoco Creo que se llama Strongard Es una persona Que es nueva femenina Que solo la podrán conseguir Solo Aquí al comprar La suscripción mensual Algo malo Que le voy a decir De la suscripción Es que Al comprar esto No quiere decir Que te dan el pase premium Solo te dan Las recompensas Al comprar el pase normal O sea que en el premium Lo malo es que Tienes que comprarlo Aparte Si es que quieres Las otras recompensas Que vienen en el pase premium Una tremenda cagada Puedo decirlo Pero bueno Es lo que hay Así que vamos a comprar Lo que es el pase normal Aquí verán Lo que es el pase premium Que este Como dije Al comprar La suscripción mensual No podrán Obtener estas recompensas Del pase premium Esto tendrán que comprarlo Aparte Y yo voy a comprar este Ya que es muy barato Así que Aquí damos Koto Aquí tenemos El Akilo Está bastante buena La Akilo Me la voy a equipar Ahí está Aquí tenemos La mochila De conejo Bueno Ahora aquí estamos A lo que es El apartado de eventos Que aquí cogerán Aquí tenemos Lo que es A la reserva Para aquellos Que hayan reservado La nueva actualización Aquí dan a recompensa Lo que son Algunas Cupones Para cajear Por cajas Gratis Digo Por tiras Gratis De cajas Y otras Dos cajas Que son De un personaje De inicio De sesión Que ha resiliado Aquí tenemos A verdad Si recuerdan Esto del Elemento secreto Que era de código Aquí al obtener Esto nos dan Lo que es Este llavero Del tachicoma Esperaba otra cosa Pero bueno Un objeto Gratis Eso es un objeto Gratis Así que A canjearlo Bien Y aquí bien Tenemos la sorpresa Que Debo decir Que estoy un poco Desilusionado Pero Era algo Que me venía Algo que venía A venir Y es que Al parecer Esta manual Agendaria Que pensamos Que iba a ser Gratis Al parecer Viene gratis Si Pero Si es que Compras Lo que son Tres Este Una recompensa De un sorteo De la suerte Que son Más de tres veces O sea que Creo que Necesitas Como tres Agendarias Para que Tienen esto De manera Gratis Una Tremendísima Fumada Pero Era algo Que Creo que Todos Veíamos Venir Ya que Una legendaria Gratis Costa Mucho De dar Y sobre todo Si es que Activision Quiera de esto Sabiendo que Ellos siempre Cualquier cosa Que 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 Impactante Lo Lo van a Poner Por medio De pago Eso es Claro Así que Una verdadera Lástima Que Esta Van War Legendaria No Haya Venido Gratis Por medio De Evento Hubiera Estado Buena Que Lo Comitirán Para El Tercer Aniversario De Juego Como Una Recompensa Gratis Bueno Una Lástima Pero Bueno Suerte Que Tenía High Muy Bajo Ya Que No Me Esperaba Que Esto Fuera Gratis Así Que Aquí Tenemos Lo Que Es Este El Evento De Misiones Diarias El Evento Que Siempre Meten Al Principio Aquí Tenemos Esta Mac 10 Pero Me Olvides Que Real También Un Poco Anime Que Tiene Fondo Un GAT Uy No Que Susto Me Pensé Que Era Partidas Igualas No Aquí Como Verán Son Puras Partidas Multijugador Que Si Han Si Han Visto El Vídeo Que Este Anterior Ahí Sabrán Que Todo Multijugador De Cómo Hacer De Puras Bajas Con Su Fusil Y Otras Cosas Quitamos Llavero Marco También Unas Piezas Para Que Desbloqueen A Este Tengo Black Que Si No Me Equivoco Fue De Un Evento Que Hace Fue Hace Tiempo Si Me Equivoco Si Así Que A Largo La Temporada Si Es Que No Han Conseguido Este Personaje Estarán Dando Así Piezas Para Que Puedan Juntarlas Y Obtener Al Personaje Aquí Tenemos Más Cupones Y Aquí El Timo A Mac 10 Bien Y Aquí Tenemos Lo Que Es La Recompensa Inicia Sesión Que Este Aquí Tenemos Lo Que Es El Evento Temporal Que Esto Si A Mi Me Me A Sorpresa Que Esto Haya Empezado Cuando Ha Venido La Temporada Yo Pensé Que Va A Venir Como De Aquí A Dos Semanas Pero Parece Que Lo Tenemos Ahora Aquí Parece Que Son Está Tan Mal Y Aquí Tenemos Lo Que Es Otra Tarjeta Que Tiene La Personaje De Motoko Y Las Recompensas Aquí Veremos Que Aquí Es Como Creo Que Es El Típico Evento Que Vas Recolectando Puntos Para Ir Avanzando Y Desbloqueando Todas Recompensas Aquí Tenemos Lo Como Por Ejemplo El Llaveo De La Temporada De Arranque Que Este Viene A La Cuarta Que Aquí Verán Este Se ve Muy Chulo Con Esas Orejas De Gato Y Aquí Tenemos La Caja Que Siempre Nos Dan Al Subir De Rango Que Esta Vez Nos Dan De Personaje Gratis Este Grinch Que Está Bastante Bueno Este Sino Micro Boco También Lo Está Buena Si Aquí Tenemos El Arma Que Siempre Dan El Arranque En Gran Maestro 3 Si Me Equivoco Que Es Esta Oden Épica Si La Verdad Me Gusta Sobre Todo Que No Puedo Creer Que Soy Muy Fanático Del Anime Ahí Tiene Este Esa Persona De Anime Kawai Está Bueno Y Aquí Tenemos Que Siempre Es El Marco De Que Dan Al Al Llegar Legendario Y Esta Tarjeta Que Siempre Dan Para Los Que Son Los Mejores 5000 Pero Como A Mi No Me Gusta Rankear Mucho Ya Que Es Mucho Estrés Eso Ya Para Que Vician En Ranked Y Aquí Estamos Ahora En El Battle Royal Donde Aquí Verán Las Otras Recompensas Como Esta Mochila No Está Nada Mal Solo Que Es Muy Pequeña Para Poder Verla Siguiendo Tenemos Las Cajas Que Es Las Mismas Que El Multijugador Así Que Nada De Que Preocuparse Aquí Tenemos Un Tanque Épico A La Miércoles Está Está Bueno Sobre Todo Que Aquí Tiene Un Diseño Diferente Que Como Saben El Cañón Así Ocupa Todo Esto Pero Aquí Ahora Es Como Un Tanque Que Viene En Caja De Subministros Así Que Este Diseño Me Gusta Mucho Si Aquí Tenemos El Personaje Que Representa Esta Nueva Tempor De Arranque Que Es El Módulo De Combate Del Mercenario Pin Q2 Este Como Saben Vido En Tres Ocasiones Al Juego Que Fue La Primera Fue En Una De Las Roletas La Rush Legendaria La Segunda Mediante La Suscripción Mensual Y La Tercera Que Fue Hace Poco En La Tempor Anterior Por Medio Del Lote Así Que Ahora Por Fin Tenemos Uno De Manera Gratis Al Subir También A Gran Maestro 3 Hoy Y Como Siempre Tenemos Otro Marco Que Este Battle Royal Y Como Siempre La Tarjeta Para Los Mejores 5000 Al Llegar Al Quedar Puesto Los Mejores 5000 El Rank De Battle Royal Y También Multijugador De Último Aquí Tenemos La Tiene Acreditos Que Por Ahora Solo Han Metido De Nuevo Lo Que Es Este Llavero Recuerde Si Recordarán En El Anterior Este Decía Que Iba A Venir Una LK24 Pero Parece Que Vendrá De Aquí Un Par De Semanas Así Que Por Ahora Eso Es Lo Nuevo Que Han Metido Y Bueno Gente Eso Es El Resto De Contenido Se Ve Bastante Bien Por Lo Que Esta Temporada Me Ha Gustado Mucho Como El Escape De Tokio Así Que Bueno Gente Hasta Aquí El Video Me Gustaría Saber Que Les Gusta De Este Inicio De La Temporada 7 Y Si Les Gusto Dejen Un Buen Like Compartan Si Les Agradó Y Sobre Dejar Su Opinion En Los Comentarios Bueno Sin Nada Más Que Decir Muchas Gracias Por Ver Y Hasta La Próxima